... ...y seguimos aquí en este directo a la sierra... ...Canal Sierra de Cádiz, miércoles 28 de diciembre... ...son ya las 10 y 32 de la mañana... ...en pleno directo y después de hablar... ...de algunos temas importantes en la sierra... ...como ha sido el Arcos de la Frontera... ...con esas actividades que se van a realizar... ...a lo largo de estas semanas y principios... ...de la que viene con los Reyes Magos... ...ya con Tres Cejas y Cejas... ...además también de otros temas importantes... ...en Arcos de la Frontera... ...también hemos hablado del tiempo... ...que parece que va a ser, va a tener... ...vamos a tener una estabilidad... ...a lo largo de estos días... ...sin probabilidades de lluvia... ...y bueno, en principio tampoco... ...vamos a pasar mucho frío... ...en esta semana de fin de año... ...que vamos a tener... ...de ese sábado al domingo... ...y por lo tanto vamos a continuar... ...con más temas... ...ya saben que también... ...la Junta de Andalucía... ...también forma parte de este directo a la sierra... ...y que también pues bueno, es importante... ...porque Andalucía... ...es nuestra comunidad autónoma... ...y como cada semana se ha realizado... ...el último Consejo de Gobierno... ...en este caso también el último de final de año... ...y en el que han comparecido... ...tanto el portavoz... ...Ramón Fernández Pacheco... ...acompañadas de Carmen Crespo... ...la Consejera de Agricultura y Pesca... ...además también de otros títulos importantes... ...como ahora también... ...la Delegación de Agua... ...que también forma parte... ...y que bueno, hemos tenido un año... ...bastante seco... ...salvo esta última parte... ...del mes de diciembre... ...que es verdad que han subido también... ...el agua con estas lluvias... ...por ejemplo los pantanos... ...en la provincia de Cádiz... ...también han respirado un poco... ...después de estar... ...en niveles muy muy preocupantes... ...parece que ahora... ...algunos puntos han subido... ...con respecto al agua... ...dicho esto... ...han comparecido... ...ambos consejeros... ...de la Junta de Andalucía... ...con los periodistas... ...que le han hecho varias preguntas... ...importantes... ...de lo último que se ha realizado... ...y se ha aprobado... ...en ese Consejo de Gobierno... ...así que vamos a escuchar la comparecencia... ...del consejero... ...y también portavoz... ...del Ayuntamiento... ...perdón... ...del equipo de Gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...Ramón Fernández Pacheco... ...con la consejera... ...de Agricultura y Pesca... ...Cármen Crespo. Bueno pues como siempre... ...a vuestra entera disposición... ...por si tenéis alguna cuestión que plantear. Buenas tardes portavoz... ...quería preguntarle en relación... ...con lo que ha comentado de... ...perdón... ...de la voluntad de diálogo del Gobierno... ...el... ...el... ...la semana pasada se apagaron los... ...los presupuestos de la Junta de Andalucía... ...y solamente... ...fue con los votos del Partido Popular... ...esta mañana... ...el jefe de la oposición... ...el señor Espadas... ...dió una red de prensa... ...de balance... ...en la que también puso en duda... ...esa... ...que esa voluntad de diálogo... ...fuese real... ...yo quería preguntarle... ...eh... ...si... ...si el Gobierno... ...que se había planteado... ...al comienzo de legislatura... ...el diálogo con la... ...con la oposición... ...como uno de sus objetivos... ...si está... ...eh... ...conforme... ...con... ...con los resultados de... ...de esa voluntad de diálogo... ...y en segundo lugar... ...también le quería preguntar... ...por las leyes que se han enviado... ...en este periodo... ...legislativo... ...al... ...al Parlamento... ...si mis cuentas no fallan... ...son todas leyes... ...que... ...que se habían ya... ...tramitado... ...en la legislatura anterior... ...y que habían decaído... ...eh... ...por... ...por el adelanto electoral... ...quería en ese sentido... ...saber si... ...en el nuevo periodo de... ...de que se va a abrir... ...a partir de febrero... ...eh... ...cuál va a ser... ...o cuál es... ...la predicción del Gobierno... ...de... ...a qué ritmo se piensan enviar... ...leyes... ...eh... ...al Parlamento... ...muchas gracias... ...bueno, muchas... ...muchas gracias por las... ...por las dos preguntas... ...no... ...a ver, en primer lugar... ...la voluntad de diálogo... ...de consenso del Gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...es constante... ...lo ha sido a lo largo de los últimos meses... ...y lo va a seguir siendo en el futuro... ...tal es así... ...que el propio presidente del Gobierno... ...fue el que propuso... ...esa serie de reuniones... ...mensuales... ...que el consejero de Presidencia... ...tiene con los diferentes grupos de la oposición... ...hay que recordar... ...que no fueron los grupos de la oposición... ...los que pidieron esas reuniones... ...sino que fue ofrecimiento... ...del presidente Juanma Moreno... ...porque el diálogo va a ser una constante... ...lo que... ...lo que está claro... ...es que ese diálogo... ...no se puede malinterpretar... ...con... ...una voluntad de transigir... ...con cualquier cosa que se proponga, ¿no?... ...este Gobierno tiene un mandato claro... ...de los ciudadanos... ...para ser un Gobierno moderno... ...para ser un Gobierno reformista... ...para bajar los impuestos... ...para seguir fortaleciendo... ...los servicios públicos esenciales... ...y si la enmienda estrella... ...por ejemplo... ...el principal grupo de la oposición... ...al que usted hacía referencia... ...es recuperar figuras impositivas... ...que ha costado tanto trabajo... ...eliminar en Andalucía... ...como impuestos de sucesiones y donaciones... ...el impuesto de patrimonio... ...subir el IRPF... ...poner el canon del agua este año... ...pues evidentemente... ...nuestra respuesta no puede ser otra... ...más que no... ...más que no... ...le puedo garantizar que... ...la intención del Gobierno... ...era aceptar enmiendas de todos los grupos políticos... ...otra cosa es... ...porque esas enmiendas no han llegado... ...a formar parte del presupuesto final... ...y ahí la pregunta de... ...porque se presentan fuera de plazo... ...porque no se atiende... ...a lo que el boletín oficial de la Junta de Andalucía... ...dijo el 1 de agosto... ...esas cuestiones habrá que planteárselas... ...a quien no ha cumplido con ese plazo... ...pero... ...incluso la voluntad del Grupo Popular en ese caso... ...fue la de plantearlas como una enmienda propia... ...y estar a favor de que se debatieran... ...y ni siquiera así fue posible... ...en cualquier caso... ...en cualquier caso... ...la voluntad de diálogo... ...insisto... ...es una máxima que el presidente de la Junta de Andalucía... ...nos marca a los consejeros... ...todos los días... ...diálogo, consenso, moderación... ...con los grupos de la oposición... ...con la sociedad civil... ...con los sectores afectados... ...con el resto de administraciones públicas... ...y ya le digo que esa marca de identidad propia de Andalucía... ...va a seguir siendo una constante... ...en los años venideros, ¿no? Y respecto a las leyes... ...bueno, como bien sabe... ...desde que se formula la elaboración de una ley... ...hasta que esa ley... ...pasa por el trámite de ser aprobada en Consejo de Gobierno... ...y remitida por lo tanto al Parlamento... ...no es un proceso inmediato en absoluto, ¿no? Al final, la decisión que adoptamos... ...para no retrasar demasiado ese proceso... ...ha sido el de respetar todas las leyes... ...que ya habían tramitado esa fase... ...y mandarlas tal y como estaban al Parlamento de Andalucía... ...para que ahora sí, en la fase parlamentaria... ...puedan ser enriquecidas... ...tanto por los grupos de la oposición... ...como por la propia sociedad civil que tiene la posibilidad... ...de hacer propuestas, ¿no? ...en el trámite de audiencia que el Parlamento le dispone. Eso no quita que se han formulado otra serie de leyes en este periodo... ...y le voy a poner un ejemplo muy claro que es de mi consejería. La pasada semana trajimos la formulación de la ley de Montes, ¿no? Esa es la intención clara que tenemos... ...de ponernos a trabajar en el proceso de elaboración... ...y lo antes posible poder remitirla al Parlamento. Somos un gobierno reformista... ...estamos aquí para cambiar todo lo que haya que cambiar... ...con el objetivo de que Andalucía funcione mejor... ...y que los andaluces reciban unos mejores servicios... ...por parte de la Administración andaluza. Sí, Miguel Mudez de la Agencia EFE. Para la consejera, ha dicho que estaba muy lejos de la normalidad... ...del año anterior por estas fechas. No sé si nos puede detallar en cuánto ha caído el agua embalsada... ...en el último año. Gracias. Teníamos 220 hectómetros cúbicos más... ...el año pasado por estas fechas. Sí, es verdad que me ha faltado esa cifra. 220 hectómetros cúbicos más. Por tanto, ahora tenemos 220 hectómetros cúbicos menos... ...que el año pasado por estas fechas. Me parece que me toca pico. ¿Qué tal? Carlos Rocha, del Confidencial. Quería preguntarle al señor portavoz... ...porque la reunión a la que ha aludido la consejera Carmen Crespo... ...también creo que le apela a usted y no le apela. Bueno, no sé si van a abordar con el señor Hugo Morán... ...algún asunto relacionado con Doñana en esta reunión. Y respecto al anuncio que ha hecho de la subida de las pensiones asistenciales... ...del 9%, ha hablado del 9%, ¿no? Pero en el presupuesto esa partida crece con cuatro y pico por ciento. No sé qué explicación tiene esto. Gracias. Bueno, por partes, ¿no? La señora consejera de Agricultura mañana tiene una reunión con el secretario de Estado... ...y yo tengo otra, con el mismo secretario de Estado. Sí, ella la tiene a las 11 de la mañana, me parece, ¿no? Y yo la tengo a las 5 de la tarde, ¿no? Para hablar, al final las competencias, ya sabes que no se enmarcan exactamente, ¿no? El marco competencial de los ministerios con el de las consejerías... ...y muchos consejeros compartimos secretarios de Estado y al revés, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos nuestra reunión a las 5 de la tarde. Ya sabéis que nuestra intención es que esa reunión sea lo más cordial posible. Es una reunión para tender puentes, para estrechar lazos... ...y para crear el ambiente propicio para que podamos trabajar juntos en beneficio de Doñana. Ese es el único objetivo que perseguimos, ¿no? Y referente al dato que nos pide, pues efectivamente, en el presupuesto viene una partida algo inferior... ...pero hoy hemos aprobado que al final la subida será del 9%, ¿no? Por lo tanto, habrá que adaptar ese dato, ¿no? Para cumplir con el mandato que hoy ha hecho el Consejo de Gobierno, ¿no? El de subir de manera extraordinaria está al 9%, ¿no? La cuantía en el tramo autonómico de las pensiones no contributivas. Señor consejero, Rafa Vega, de Canal Sur, buenas tardes. Anoche, en el discurso de Navidad, el presidente de la Generalitat, Pérez Aracanoez, dijo que 2023 va a ser un año en el que se van a sentar las bases para un referéndum, bueno, dijo otra palabra, para la autodeterminación. ¿Cuál es la postura que tiene usted de esa situación? Muchas gracias, Rafa, por la pregunta. Bueno, pues las consecuencias de las acciones del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, de la última semana no se han hecho esperar. Ni siquiera hemos terminado el año y ya tenemos la primera de las consecuencias, ¿no? Y es que el presidente de la Generalitat de Cataluña anuncia su intención de convocar un referéndum ilegal una vez más en Cataluña para romper España. Y ahora el presidente del Gobierno, a través de sus portavoces, el señor Espada, aquí en Andalucía, nos dice que eso no va a suceder. Pero desgraciadamente cuando el Gobierno de España dice categóricamente que algo no va a suceder, pues los andaluces nos podemos echar a temblar, ¿no? Y pensar que lo más probable es que acabe sucediendo, ¿no? Como esas afirmaciones de que no podría dormir tranquilo con Podemos, que lo repetía hasta 20 veces, que jamás iba a pactar con Bildu, que iba a recuperar el delito por referéndum ilegal, que, en fin, podemos seguir, ¿no? Que iba a traer al señor Puigdemont a que rendiera cuentas ante la justicia española. Bueno, pues las consecuencias no se nos han hecho esperar. En cualquier caso, la postura del Gobierno de la Junta de Andalucía es clara y meridiana, ¿no? Nosotros somos la comunidad autónoma donde más españoles viven. Y el presidente de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y representando a esa importantísima cantidad de españoles que viven en Andalucía, defenderá la unidad de España y el marco de convivencia que llevamos disfrutando los últimos 40 años. Creo que es un discurso sensato, sereno, moderado y coherente con lo que la gente espera de nosotros, ¿no? Y ojalá en otras instancias, a nivel estatal, en el Palacio de la Moncloa, pues tuvieran un discurso tan claro y meridiano como ese que yo acabo de pronunciar. Gracias. Sí, muy buenas. Isabel Marillo, del periódico de España. Me gustaría preguntarle, portavoz, por un dato que nos ha dado hoy el responsable de la oposición, el secretario general del PSOE Andaluz, el señor Espada, que ha denunciado en rueda de prensa que el grado de ejecución del presupuesto de Andalucía en 2022 no sobrepasa el 23,6%. Añado, además, algún dato que ha dado en inversión de agua y en agricultura. Él habla de que las inversiones de agua en 2022 llegaron al 20,8% y en agricultura, la partida de agricultura, pesca y desarrollo rural al 22%. Yo no sé si estos datos los pueden ustedes avalar, son así o tienen alguna explicación. Me gustaría también preguntarle sobre el paquete de medidas que ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hay muchas medidas de ayuda a los agricultores, a la pesca. Yo no sé si las valoran como en el camino adecuado, si son insuficientes o no, como lo ven, si tenían conocimiento de ella. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, me parece que contestamos los dos. Respecto a la afirmación que ha hecho el señor Espada, resulta bastante llamativo. La ejecución del presupuesto se conoce una vez que se liquida el presupuesto y esa liquidación del presupuesto no llega hasta, por lo menos, el primer trimestre del año siguiente. Ahí es cuando habrá que analizar el nivel de ejecución que tiene la Junta de Andalucía. Además, en los diferentes conceptos, en las autofinanciadas, en las transferencias, en los fondos europeos. Lo que sí le puedo garantizar es que este Gobierno trabaja a marchas forzadas para exprimir hasta el último euro que forma parte de las cuentas públicas. Esa es una máxima. Y los niveles de ejecución, en años precedentes, desde luego, aún no sabemos, insisto, el del presupuesto, que por cierto sigue en vigor todavía, estamos a 27 de diciembre, ha sido muy superior al del Gobierno de España. Pero, bueno, en cualquier caso habrá que esperar a la liquidación del presupuesto para analizarlo y, por supuesto, detectar aquellos parámetros de mejora que haya porque los principales fiscalizadores de la gestión del Gobierno, que no le quepa duda a nadie, es el propio Gobierno. Y respecto a las medidas que ha anunciado el presidente Sánchez, pues las ha anunciado prácticamente mientras nos dirigíamos aquí a la rueda de prensa. Yo he tenido ocasión, mientras intervenía la consejera, de leer algo por encima. Lo que se puede hacer es una valoración general. Me preguntaba si conocíamos las medidas. No, no las conocíamos, no hemos enterado a través de los medios de comunicación. Pero a mí me gustaría dejar claro una cosa. Todas las medidas que sean buenas y positivas para Andalucía, este Gobierno las va a aplaudir y las va a agradecer. No estamos en el no por el no, ni en confrontar siempre con lo que presente el Gobierno de España. Vamos a estudiar las medidas, vamos a analizarlas, vamos a contrastarlas también con los servicios técnicos de la Junta de Andalucía. Estoy seguro que detectaremos algunas medidas que serán positivas y las aplaudiremos con la misma rotundidad con las que reflejaremos aquellas que no sean de nuestro parecer, que entendamos que no atienden al interés general de Andalucía. Bueno, en primer lugar, el secretario general de los socialistas juega con una baza y es con la baza de utilizar recursos o cantidades económicas que no va a final de año del presupuesto, sino que se fija en los últimos datos, que no lo hemos comprobado, los datos que está dando ahora mismo, pero lo que no dice es lo que va a finalizar en este presupuesto, que es un presupuesto que va a finalizar de una forma mucho más ejecutoria, principalmente con el canon del agua que le acabamos de dar. Fíjense la cifra que le hemos dado. De 30 millones al año, de millones de euros al año, a 172 millones de euros al año. Esa no la da, no le interesa. O tampoco le interesa dar, por ejemplo, el cumplimiento del N más 3 con los fondos europeos que tienen que ver con la agricultura, que anteriormente no se cumplía con la N más 3 y, por tanto, se tendrían que devolver fondos europeos agrarios por parte de la Junta de Andalucía Socialista. Ese tampoco le interesa al secretario general de los socialistas. Pero nosotros seguimos en nuestra tarea, ejecutando los fondos que vayan dirigidos a los sectores, que estén cada vez más recursos económicos en mano de los agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos tuvimos que trabajar para que ayuda incluso de 2015 llegaran a los jóvenes agricultores. Porque en 2015 se ponían en marcha ayuda a jóvenes agricultores y cuando llegamos nosotros, fíjense ustedes, la etapa, todavía estaban sin liquidar y sin arreglar esos expedientes. Y eso pasa habitualmente, pasaba habitualmente en la agricultura, en la ganadería y en los regadíos del agua. Por tanto, nosotros hemos cambiado esa dinámica. Es verdad que cada vez queremos ser más ambiciosos, simplificar más, llegar más rápido, pero el cambio ha sido importante. Y luego, en cuanto a las ayudas que el Estado ha puesto en marcha, como decía nuestro portavoz, nosotros aplaudimos todas. Es decir, las que vengan a los sectores, magníficos. Sobre todo cuando llevamos todo el año pidiéndolas. Porque la bajada del IVA a los alimentos, desde cuando el Gobierno andaluz pidiéndole en los consejos sectoriales que las bajaran, que era la fórmula. Claro, cuando había una dicotomía en que si bajar los impuestos era de una determinada formación política y el no bajarla de otra, pues al final, afortunadamente, se han dado cuenta que algunos impuestos directos o indirectos, en este caso el IVA, era fundamental para bajar, en este caso, las posibilidades de la cesta de la compra y, sobre todo, influyendo también en las circunstancias de nuestros agricultores y ganaderos, donde dentro de la PAC, espero que se ponga en marcha ya y tiene mucho que ver con lo que hemos traído hoy, que es la eficiencia energética en el regadío, se apruebe de una vez por todas la doble tarifa eléctrica para el regante, que está aprobada en ley desde el año 2018. Por tanto, bienvenidas sean todas las medidas y, desde luego, estábamos demandándolas porque veíamos que era la fórmula idónea en este momento para los sectores, fundamentalmente, en las bajadas del IVA que acabamos de ver someramente y, desde luego, también fundamental en la bajada de la energía, lo que tiene que ver con la doble tarifa eléctrica para el regante, que tiene mucho que ver con lo que hemos aprobado ahora mismo en ayudas, que es vital para el regante. Pues ahí hemos tenido la comparecencia en ruedas de prensa de los consejeros de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco y Carmen Crespo, dando explicaciones de los puntos aprobados en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Dicho lo cual, vamos a hacer una breve pausa publicitaria y, enseguida volvemos, que tenemos una conexión en directo en Prado de Rey, además también de otros temas dedicados a la Navidad. Así que, enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!